Sí, no sé si... Creo que nos rodó muy bien el primer tiempo, la diferencia de esos tres tries en el inicio fueron clave para jugar más tranquilo, para siempre tenerlos lejos del canteador. Y bueno, creo que en el primer tiempo pudimos aprovechar esas oportunidades y después se dio un partido más equilibrado en el transcurso del partido. Pudimos hacer varias cosas que veníamos programando y creo que después Regatas no pudimos sostener la intensidad de todos los 80 minutos y Regatas lo aprovechó, se acercó un poco, pero creo que el partido siempre estuvo controlado. Sí, sí, siempre en los primeros tiempos, en los últimos partidos nos viene costando y bueno, hoy se revirtió eso y se aprovechó, porque no solamente se jugó con mucha intensidad sino que también se marcaron tres tries, que es mucho en un primer tiempo. Y sí, lástima, siempre nos queda el minuto 80 que siempre algún punto perdemos. Pero bueno, nada, es para festejarnos, sacamos un rival importante encima, que venía un equipo de abajo que venía ganando y sabemos, porque lo hemos pasado, que cuando un equipo de abajo viene ganando se hace muy duro, muy difícil jugarles y bueno, por suerte se sacó adelante, ahora pensar la semana que viene, tener una buena semana y ya estar pensando en el partido que viene. Sí, nosotros siempre trabajamos para mejorar, los chicos tienen muy buena predisposición, se entrenan mucho, son bastante prolijos en sus entrenamientos, tanto individuales como grupales y creo que eso se ve reflejado después en el partido. Necesitamos obviamente tener más jugadores, hoy casi debutan dos medios crown, tenemos tres medios crown afuera lesionados y eso demuestra que el que viene puede jugar y los otros 14 lo pueden bancar tranquilamente y no se notó el cambio, no se notaron ausencias y bueno, esa es un poco la idea a nivel plantel superior de no solamente 15 que juegan en primera sino tener un plantel muy largo para cualquier eventualidad. Sí, tratamos de hablar, igual está Manolo González Landa que es el encargado del juego con el pie, yo también obviamente me meto porque lo pasé todo y bueno, sí, Felipe tiene una calidad bárbara, necesita de estos partidos como para ir tomando mucha más confianza, eso lo digo por experiencia propia, uno cuando empieza a meter, a meter y si sos bueno, después no te para nadie, la verdad. Practica mucho, así que yo creo que va en el buen camino.